Vamos Pueblo con Dr. Ulises para alcalde de Paupe Vamos todos con 8-3 este 5 de febrero Aquí colocando las casitas para los perritos huérfanos Merceditas va a preparar el alimento para las mascotitas Dice que próximamente va a dedicar a procesar estos alimentos A través de la gente que colabore con los likes A los sitios que es lo que hace la compañera Merceditas En eso también podemos apoyar comprando la comida para los perritos Gracias, gracias Dr. Bavo y todos los compañeros